No sé, no sé, Diosito, Diosito es muy grande conmigo, weón, porque Porque yo iba así acelerado, lo mismo fue cuando me fui de Villavicencio para Bogotá Yo no conocía a nadie, yo me fui, vamos a ver qué pasa Lo mismo cuando me vine para acá, weón, como O sea, no sé, marica, como de arrancar así sin conocer a nadie, pues Y sin plata, además, weón, porque Porque, marica, yo vine como con un millón de pesos, que eso no es un culo Gracias, Diosito Era como una de esas señoras que le dan a uno como ayuda Que te patrocinan como el estudio No sé, sí, tú sabes de esas personas que quieren ayudar como a la gente de los barrios pobres y eso Esa señora me pagó el primer semestre de la Unillanos, weón Y como uno sale perdidísimo de la universidad, del colegio Yo me pusisteis que estudiar mercadeo agropecuario, una mierda Pero bueno, gracias a eso ahí ya uno Uno empieza a conocer más gente y No sé, no sé, ahí había un camino pues por lo menos diferente Ya conocía a otro tipo de personas ¿Está bien o qué? 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 Pregúntales, no, diles como nosotros compramos un cable la semana pasada Y nada, salió mal Son RCA cables ¿RCA? No me gusta mucho hacer pulcos pero vamos a partir Sí, esa es la idea ¿Puedes poner el adres? Sí Lo haré Lo haré Hola Como la que estoy aquí Yo lo doy, no tengo la cámara Mush Чυco Los equilibrios ¡Vamos! pero puede tener puede tener todo hasta la gente pero está chévere se va a colocar el arroba lo atropella en un accidente o con la cara loca con la pinta loca que carga capaz la policía lo va a parar nada más porque está haciendo some stupid shit y le van a preguntar y se fue wea, se fue así corriendo y entonces yo le grito como que brother viste tal, yo eres loco, viste ahí corriendo entonces ahí como que el bicho si me vio así como que Dani y entonces me dice que Dani Dani, Dani, Dani tiene que partir en la punta para que no se riepe así con gusto, quien dijo yo muchachos Dios mío estamos en la máquina marido cuando este bicho dijo eso me fui, me fui, me fui, me fui me fui, y me fui, y me fui, y me fui y me fui, y me fui, y me fui y me fui, y me fui y me fui, y me fui, y me fui hasta que ya no se acordaba de donde carajo se había ido pues, y me fui, y me fui y me fui, y me fui y me miro así y yo nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos los dos y el bicho se reía ajá y el bicho así como y que no, ese man, ese man me ayudo el, y que Felipe me ayudo a irme o sea, ese man, y que, y se reía ajá, ese man me chulo ayuda me lanzó un centro así, me lanzó un centro que la bajé de pecho, y me fui, me fui, me fui y me fui, y me fui, y me fui y yo así como que marico, weón que dice, o sea, de repente estábamos hablando normal, y de repente me decía, Dani, bro mira el piso, míralo marico, lo veo en todos lados no puedo parar de ver las señales mira, punto, 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 punto cuando me doy cuenta, punto, punto, punto cuando me doy cuenta, estamos, punto, punto punto, 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 punto estamos en la aguja, estamos en la aguja de nuevo, weón fuimos, punto, punto, punto y yo así como que o sea, marico yo de repente yo de repente me reía, de repente me asustaba o sea, como que había momentos en los que sí había momentos en los que no ¿cómo estás, hermano? ¿cómo estás, hermano? ¿todo bien? ¿todo bien? te voy a enseñar el diseño que preparé me quiero ver ya el primer día que niega tú sales, marico, como pendejo a las 3 de la mañana y que ahhh, la nieve, la nieve a hacer unas peloticas de nieve ay no 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 Es un tipo de relajado, como te quede mojito Lo que pasa es que cuando una herida se encochada Y pierde steam Todos quieren ser los mejores, todos quieren ser el multajugador mas duro, pero nadie quiere meterle duro al trabajo Las partes mas oscuras son las que van a tardar mas tiempo en curar, pero por las partes claras ¡Suscríbete! 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 No bro, gracias Te vas a ver como vacío ¡Que la gente se vaya feliz! ¡Eso es lo mas rico! ¿Quién mas esta aqui trabajando? ¿Quién mas? De eso es lo que estoy hablando brother La gente no quiere trabajar, pero quiere ganar y es muy dificil La gente no quiere dar un extra Por eso el éxito esta garantizado Porque... Amamos lo que hacemos y le metemos durísimo Si uno trabaja durísimo, si uno esta trabajando bajo el principio de ir una milla extra Nada mas, hay que tener paciencia que el éxito llega Va a llegar Son las diez y media de la noche, acabamos de cerrar la tienda Acabo de terminar un tatuaje de ocho horas mas o menos Es lunes para los que andan por ahí O si ven esto mañana o martes, pues es lunes Nada, gracias por mantenerme ocupado Y por estar tan ocupado se me había olvidado contarles que El live del sábado lo vamos a hacer en instagram Porque lo vamos a hacer en instagram, estoy cansado No lo vamos a hacer en instagram sino lo vamos a hacer en youtube Porque instagram esta presentando demasiados problemas con el sonido Además si el wifi se cae o tiene un poquitico pues como de mala señal También la imagen cambia demasiado Este sábado vamos a probarlo en youtube a la misma hora de todos los sábados A las 12 y 30 Así que pendientes ahí, muchas gracias por estar conectados Los quiero Va Ja Ta 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 Ta